¿Qué ocurre cuando llega la noche y tu cuerpo no responde? Tu mente se retuerce a tábica. ¿Qué ocurre cuando el mal acecha tras la mesa del salón? Que cuando este corazón de nadie mudezca, que cuando eres tú mi gran hermano. Y sueño que no me quieres, ¿qué ocurre cuando solo hay techo, sombras y mis dedos son hélices? Mis dedos son hélices. 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 Serás tú entonces quien me llame, voz en grito, quien me saque de esta fiesta, de una hostia en la cabeza. Eres tú el demonio que domina mi dominio, eres tú el tesoro, el que fuertemente tiró. Un helices, mis dedos son helices. ¡Elices! Mis dedos son helices. Mis dedos son helices. Mis dedos son helices. Serás tú entonces quien me llame, volte y grito Quien me saque de esta fiesta, de una hostia en la cabeza Eres tú el demonio que domina mi dominio Eres tú el que soy, el que fuertemente tiró Yres tú el demonio que domina mi dominio Yres tú el demonio que domina mi dominio